Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Animate CC Bueno, este es un capítulo un poco especial, ¿vale? Porque es una petición que me hicieron a través de Twitch Que me preguntaron por un tema de que si sabía hacer una animación de un barco, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente Flash como tal es un programa que yo utilicé hace muchos años, digamos, ¿vale? Luego después lo dejé en desuso por un tema profesional práctico, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Flash o lo que es ahora el Animate CC, ¿vale? Si lo queréis buscar, Animate CC, es el mismo programa, es exactamente igual Lo que pasa que, bueno, pues con el cambio de los productos de Adobe, pues le tuvieron que cambiar el nombre por lo que sea No entiendo muy bien El caso es que a nivel profesional, digamos que hubo un boom en lo que era el desarrollo de páginas web Con la integración de Flash como elemento dinámico para las páginas web, ¿vale? Es decir, todos aquellos elementos que queríamos de alguna forma que destacaran dentro de una página web En lugar de utilizar un GIF, que como sabéis tiene una pérdida de calidad bastante importante Lo que se empezó a utilizar era Flash, que daba una resolución muy buena Porque luego después, aparte, utiliza un sistema vectorial, ¿vale? Es decir, en un momento dado, como veis, yo puedo mover líneas Cosa que, por ejemplo, en Photoshop no puedo, ¿vale? Porque es bitmap, mientras que esto es vector, ¿vale? O sea, un vector que son dos puntos de una línea, ¿vale? Bueno, pues entonces, el caso es que viendo esto, me plantearon el tema de que si podía hacer una animación de un barco Y digo, bueno, pues voy a poner primero un poco de explicación sobre cómo funciona esto Y luego después ya nos metemos en cómo hemos hecho técnicamente esa animación Ante todo, tener en cuenta que es una animación que la estoy haciendo rápida, ¿vale? He hecho una animación que creo que habré tardado 20 minutos a lo mejor en hacer los elementos Y otros 20 minutos de animación, o sea, va a ser algo como muy rápido Simplemente voy a explicar un poquillo qué es lo que he hecho Pero tampoco esperéis un resultado bestial, porque no, ni de coña, ¿vale? Bueno, antes de nada, vamos a hablar de las interpolaciones de movimiento Flash Una de las cosas buenas que tenía era que en un momento dado nosotros nos permitía poder hacer animación de objetos, ¿vale? De tal forma que esos objetos los moviéramos de un punto A a un punto B a través de un movimiento, ¿vale? Y al mismo tiempo, para los animadores tradicionales, si hacían la animación utilizando lo que es el vector como tal Podrían hacer otro tipo de animación, que es la animación de forma, ¿vale? Para conseguir en un momento dado que, por ejemplo, un cubo pasara a ser un círculo, ¿vale? A base de utilizar lo que son los mismos puntos de anclaje, etcétera, etcétera Pero esos son temas técnicos, ¿vale? Vamos a centrarnos únicamente en la animación de interpolación, ¿vale? Porque es la que necesitamos para este proyecto Vamos a hacer lo primero de todo, objetos, ¿vale? Porque la interpolación de movimiento es importante que sea con objetos Esto ahora mismo no es un objeto, lo podéis ver aquí arriba, pone forma, ¿vale? Entonces vamos a crear un objeto La forma rápida de crear objetos para mí es el F8, ¿vale? Aunque creo que por aquí puedes crear nuevos símbolos Insertar nuevos símbolos No lo he utilizado prácticamente nunca el tema de este, ¿vale? Pero porque siempre le doy a F8, básicamente Vamos a darle cuadrado 1, ¿vale? Ya tenemos aquí... Bueno, espérate porque me ha hecho... Me ha hecho la del pulpo Ahora mismo, un segundo Vamos a hacerlo de esta forma Eh... Cuadrado 1 Vale, espérate porque ya la ha creado Ha creado el objeto ¿Veis? Por eso no utilizo... No utilizo ese tipo de cosas, ¿vale? Lo tengo aquí en la biblioteca así que no hay problema Ha creado un objeto vacío Que lo vamos a eliminar ¿Vale? Porque lo he insertado como objeto nuevo En lugar de cogerme lo que yo le estoy señalando Si lo señaláis, o sea, lo seleccionáis tal cual Y luego después le dais aquí a lo que... A lo que se interese Cuadrado interpolación Vamos a ponerlo así ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestro primer cuadrado Vamos a crear otro con este cuadrado Eh... Cuadrado Interpolación Negativa Esto va a sonar como muy a chino, ¿vale? Pero es que el otro día me di cuenta de que hablo de cosas Que luego después la gente no entiende que es lo que le estoy diciendo Y... Prefiero... Explicároslo ¿Vale? Hemos creado tres cuadrados Esto es la línea de tiempo, ¿vale? En la línea de tiempo tengo capas Igual que en Photoshop Y cada una de estas capas contiene uno de estos cuadrados De tal forma que yo pueda animar independientemente de cada uno de estos símbolos Si tenéis dos símbolos dentro de una misma capa No va a permitir hacer la interpolación ¿Vale? Tenerlo en cuenta Entonces Tenemos el cuadrado normal Nosotros lo que vamos a hacer va a ser Eh... Si clicáis por cualquier punto, ¿vale? Os va a aparecer por aquí lo que son las propiedades Y en las propiedades vais a poder ver Eh... Lo que son los frames por segundo, ¿vale? Es decir Cuántos cuadraditos de estos equivalen a un segundo No obstante Han incluido una cosita muy graciosa Que es aquí Que pone un segundo Dos segundos Tres segundos Y así no tenéis que estar haciendo cálculos Como hacíamos nosotros antiguamente Vamos a hacer que En un periodo de dos segundos ¿Vale? El cuadrado pase desde esta posición A esta posición Para eso lo que vamos a hacer va a ser Eh... Crear un fotograma clave ¿Vale? ¿Qué es un fotograma clave? Básicamente cuando nosotros hacemos una animación Tenemos puntos Eh... Digamos que son hitos dentro de lo que es la animación En la que nosotros le decimos Dónde tiene que estar el objeto ¿Vale? De tal forma que el programa interprete Desde la posición inicial Hasta ese fotograma clave Cuál es el movimiento que tiene que hacer Es decir La interpolación ¿Vale? Entonces Vamos a crear por aquí Ese fotograma clave Eh... Le podéis dar a F6 ¿Vale? Hay dos formas de hacerlo Por lo que he visto Eh... En la nueva... Digamos en el nuevo programa Una es esta Que es la clásica ¿Vale? Y le dais por aquí Y ponéis crear interpolación clásica ¿Vale? De tal forma que veis que ahora Esto ha cambiado de color Y ha aparecido como una flechita ¿Vale? Eso está indicando Que va a haber una interpolación Desde este punto A Hasta este punto B Esto es como se hacía antiguamente ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis Eh... Desde aquí vamos a mover esto Aquí abajo Y de esta forma Nosotros ahora tenemos un cuadro Que se mueve ¿Lo veis? El resto de cuadros Se han desaparecido Porque no hay Eh... No están El fotograma Dentro de estos segundos Es decir Se supone que A partir del segundo frame Ya no hay cuadrados Ahora vamos a hacer que eso se vea Bien Vamos a hacer Eh... La misma operación ¿Vale? Pero ahora lo vamos a hacer Con la interpolación actual ¿Vale? Que se supone que permite Hacer más cosas Vamos a crear una interpolación De movimiento ¿Vale? Veis que tiene otro tono Es como un azulito más claro Esto da un poco igual Si lo hacéis de una forma o de otra ¿Vale? Porque creo que a efectos prácticos Si no vais a hacer nada profundo Os da igual Os situáis En el último fotograma Y arrastráis ¿Vale? Hasta el punto final Que es este Y veis que ahora aparece Como un puntito ¿Vale? Bueno pues eso es un Es un hito ¿Vale? Es un fotograma clave Eh... Y esta nueva O sea esta última Lo voy a crear De la misma manera Porque me da un poco igual Y vamos a crear Interpolación de movimiento Y vamos a venirnos aquí Eh... La animación del barco Y todo eso Lo he hecho con Con fotogramas clave Ay... Joder Perdonadme Que se me va la garganta Es muy temprano para mi Eh... Tenemos aquí Estas interpolaciones Como veis Todas interactúan De la misma forma Pero hemos dicho Que tenemos Una que va a ser negativa Y otra que va a ser positiva ¿Vale? ¿En qué se basa esto? Muy sencillo Nosotros nos ponemos aquí Y vamos a tener por aquí Dentro de lo que es la interpolación Si... Eh... Vamos a ver lo que es la segunda capa Vamos a pinchar Eh... Sobre la... Sobre la propia animación Es decir Vamos a pinchar por aquí Y vamos a ver el tema De la aceleración La aceleración En nuestro caso Vamos a hacer Una aceleración positiva Para este Y en este caso ¿Vale? Eh... Eso simplemente Tienes que pinchar ¿Vale? O sea Aquí donde pone aceleración Lo lleváis hacia la izquierda O hacia la derecha Al rato No tenemos historia Aquí la vamos a poner negativa ¿Veis que pone dentro tal? Y como veis ahora mismo Ya se está generando Como distintas alturas ¿Vale? Esto lo que está haciendo Básicamente es jugar Con un tema de aceleración Y deceleración ¿Vale? Cuando nosotros le damos Veis que a lo largo De los dos segundos Aunque lleguen a la posición final Al mismo tiempo Su recorrido es diferente El primer cuadro Está haciendo una animación lineal Es decir Desde el punto A Hasta el punto B Va avanzando siempre lo mismo ¿Vale? Podemos ver ahí Luego después tenemos El segundo cuadro El más clarito Que lo que está haciendo Es acelerar al principio Y luego después frenar Y luego después tenemos Este tercer cuadro Que lo que está haciendo Al principio es Aguantar mucho Y luego después acelerar ¿Vale? Esto se utiliza sobre todo Para cuando queríamos Hacer animaciones de rebotes Y cosas por el estilo ¿Vale? En nuestro caso Para el barco Nos va a venir muy bien Dicho esto Vamos con el barco Bien He creado por aquí Una serie de Una serie de elementos ¿Vale? No le hagáis mucho caso Porque he puesto por aquí Olas de la verde No tal no se que ¿Vale? Porque he estado jugando Un poco con esto He creado simplemente Un background ¿Vale? Voy a ocultar todo esto Para que lo veáis Un background Normal y corriente Se supone que estamos En el mar ¿Vale? He puesto luego después Por aquí Las solitas de laverno Estas Esto mismo Lo podríamos coger Y duplicar ¿Vale? Lo vamos a traer aquí ¿Vale? Y estas olas En este lado de aquí Las vamos a hacer Un poquito más pequeñas ¿Vale? Vamos a Vamos a jugar un poco Con las dimensiones ¿Vale? Esto técnicamente Deberíais intentar Hacerlas diferentes ¿Vale? Hay gente que por ejemplo Lo que hace son Animación de olas continuas ¿Vale? Ya un poco al gusto ¿Qué es lo que pasa Con estas olas? Las olas es un objeto Como podéis ver ¿Vale? Aparece aquí El tema de instancia ¿Vale? Eso quiere decir Que es un objetito Igual que hemos hecho Con los cuadrados Dentro de esto Lo que he hecho Ha sido una interpolación Que esto simplemente Lo que hace es que Las olas se muevan A izquierda y derecha Podríamos hacer Que además de moverse A izquierda y derecha ¿Vale? Se movieran Arriba y abajo ¿Vale? Para darle Un poquito más De énfasis ya A esta animación Así que Vamos a llevar esto Aquí Un poquito hacia arriba Así tenemos Esa animación Que hace Ese efectito ¿Vale? Y se ve ya Un poquito como más Más como con el efecto De resaca ¿Sabéis? Sube, baja Se recoge el mar ¿Vale? Véis que aquí Se genera como un Como unos puntitos ¿Vale? Esto es para que Podéis modificar Directamente la animación Ahí Pero bueno Pues yo que sé Si vais a hacer algo Muy concreto Como por ejemplo Lo que he hecho Con las nubes Pues os vendrá bien Con esto Ya tenemos Lo que son Las olas del mar Con un movimiento Yo suelo hacer Las animaciones Creando todo Con clips Independientes ¿Vale? Esto es simplemente Porque así puedo manejar Las distintas animaciones Y si lo necesitara Esto es costumbre ¿Vale? Cuando Cuando se hacía la animación En web Lo que hacía Era manejar Por código Cuando querías Que se iniciara Cada una De tal forma Que una animación No empezara Hasta que no terminara Otro evento ¿Vale? Y que no lo tuvieras Que andar calculando Por número de frames Sino que cogieras Y dijeras Vale Cuando esta animación Termina Al final del todo Mando Que esta otra cosa Por ejemplo Funcione Que podríamos hacer Por ejemplo Que las olas Se moverán dos veces Y luego después Cuando se han movido Dos veces Decirle Vale Ahora es cuando Tiene que entrar El barco Por ejemplo ¿Vale? Para que entendáis Un poco como funciona eso Las nubes Bueno como veis Tienen una animación Super compleja ¿Vale? O sea es una animación De principio a fin Que simplemente Lo que va a hacer Va a ser esto Pasar y volver No hace nada más ¿Vale? Esto es simplemente Pues porque Había que meter relleno Básicamente Para que dé un poco De sensación de credibilidad Y ahora vamos Con nuestro barco El barco El barco es crema O sea El barco No habéis visto Una cosa igual En vuestra vida Mirad que barco Por favor O sea Estos 25 minutos Mejor invertido De mi vida Una sirena Un loro Y un pirata Pequeñito ¿Vale? Con su bandera pirata Si esto lo quisierais Hacer bien Tendréis que animar Cada uno de estos objetos Independientemente Es decir que el loro Por ejemplo Pues tuviera una inclinación Que el ancla También se moviera Que mientras tanto El pirata Pues esté subiendo Bajando esto Que la bandera se mueva No he hecho nada De todo eso Porque creo que es Añadir complejidad Ahora mismo Para lo que queremos hacer ¿Vale? Entonces El barco Lleva una inclinación propia ¿Vale? Para que nos hagamos cuenta Si nosotros nos metemos aquí Ahora mismo Nosotros tenemos Nuestro barquete ¿Vale? Y el barquete No tiene animación Vamos a hacerle Que tenga Una pequeña animación Que va a durar 30 frames De ida Y 30 frames De vuelta ¿De qué va Esa animación? Muy sencillo Simplemente vamos a hacer Que el barco Se incline Un poquito hacia adelante ¿Vale? Podríamos hacer incluso Vamos a hacerle un segundo ¿Vale? Y nos marcamos un regreso Puta madre Vamos a hacerlo Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? Nosotros tenemos el barco Que se inclina hacia adelante Vamos a hacerlo Interpolación de movimiento Clásica ¿Vale? Ahora sí que quiero clásica Porque estoy utilizando Frames De De finalización ¿Vale? Ya vemos que por aquí El barco Se mueve ¿Vale? Y ahora necesitamos Que en esta parte final Haya otro frame O sea, vamos a hacer Una animación De 4 segundetes Para que esto venga Hasta aquí Ahí estamos Mirar interpolación Clásica Ahí estamos ¿Vale? Y así el barco Termina en la posición inicial De esta forma Hemos conseguido Que nuestro barco Tenga una inclinación ¿Veis? Esto sería lo normal Cuando un barco Está en el mar ¿Vale? El barco siempre Se va a estar moviendo ¿Vale? El barco no está estático Para que un barco Está estático Pues tendría que estar En el mar menor Por ejemplo ¿Vale? Entonces Ante la La gran cantidad De oleaje ¿Vale? Le vamos a meter Un poquito de eso Pero ahora vamos Con lo que es el tema Del movimiento del barco En sí Que es lo importante Aquí ¿Vale? He creado toda Esta secuencia Por aquí ¿Vale? Que es una secuencia Como muy larga Para hacer la secuencia Lo que he hecho Ha sido Trazarme una línea De por donde Podrían ir las olas Y básicamente Lo que he hecho Ha sido jugar un poco Con el tema Las aceleraciones Etcétera ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo El barco Si veis cualquier Vídeo sobre barco Podéis poner por ahí En youtube Barcos Simplemente ¿Vale? Vais a ver que los barcos Cuando suben Suben como muy poco a poco Y cuando caen Caen de golpe ¿Vale? O sea Eso es un fenómeno Llamado gravedad Lo descubrieron Allá por el siglo Muy poco ¿Vale? Con una manzana Por si queréis saberlo Entonces El caso es que Ese barco A la hora de bajar Va a bajar como muy fuerte Por eso hemos hecho Esta animación Como muy rápida Pero luego después A la hora de subir Es como que Va a aguantar Primero un poquito Y luego después Ya va a subir ¿Vale? Esta subida incluso La podemos hacer Un poquito más Pronunciada O sea Inclinarlo un poquito Y ponerlo un poco para acá Bien Cosas importantes A tener en cuenta Con esta animación El eje del barco Lo es situado En la parte delantera ¿Vale? ¿Qué quiere decir Que es situado el eje En la parte delantera? Si vosotros os metéis En lo que es el barco en sí Podéis darle A este botoncito de aquí Que es la herramienta De transformación libre Y veis Que este punto Que normalmente Está aquí en el centro Yo lo tengo puesto Aquí delante ¿Vale? ¿Por qué? Porque quiero que En esa parte delantera Es donde cabece el barco ¿Vale? Entonces ese es el eje Que yo voy a utilizar Para en un momento dado Poder rotar el barco ¿Vale? En función de lo que a mí me interese Entonces Dicho esto Nosotros tenemos Esa animación rápida Para cuando cae Un poquito de lentitud Y luego después de pronto Otra vez subida Y caída de nuevo Y colocación Y subida Y bajada Y así ¿Vale? Y de esa forma podéis hacer Una animación sencillita ¿En qué se traduce esto? Vamos a verlo Vamos a exportarlo Lo voy a traer aquí Para que lo podáis ver Wait a moment ¿Vale? Ahí tenemos el barco Sube Y cae Y sube Y cae Y sube ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esto está hecho Como muy vasto ¿Vale? Quiero que lo entendáis Que está hecho Como muy vasto Porque estoy utilizando 20 fotogramas por segundo ¿Vale? Y no estoy haciéndole Tampoco nada especial A lo que es la A lo que es la animación O sea He metido más fotogramas Es una animación Que al final Me está durando Más de 9 segundos ¿Vale? Pero no le he hecho nada especial O sea ¿Por qué no le he hecho nada especial? Pues porque no me interesaba O sea Me interesaba Hacer digamos Algo sencillo Para que lo podáis entender Y ahora si os colocáis aquí Veréis que esto tiene Aceleración Y en este tiene Deceleración Menos 100 Y ahora este aquí Tiene aceleración Y este aquí tiene Deceleración Y ahora este por aquí Va a tener Aceleración Y así podéis ir haciéndolo Con cada uno ¿Vale? Y de esa forma Vais a conseguir Que la animación A la hora de verse Esas subidas Y esas bajadas Se vea como un poquito Más fluido ¿Vale? ¡Pum! Y sube ¡Pum! Y sube ¿Vale? Esto evidentemente Habría que acompañarlo Con algún efecto De chapoteo En el momento En el que el barco Baja Etcétera Pero con esto Yo creo que más o menos Os puede servir un poco Como guía De cómo hacerlo Y luego después Ya cada uno Que vaya Depurando su animación Esto si fuera Para presentarlo Para algo decente Habría que depurar Mucho más la animación Tener en cuenta Que yo aquí Estoy subiendo Y bajando mucho Lo que es el barco Y es simplemente Por el hecho De que he puesto Como unas olas Muy grandes ¿Vale? Entonces me interesa Bastante que En un momento dado El barco Haga su Su animación potente Lo que sí que es importante Es que veis que por ejemplo Lo que es el mar Tiene también por ahí Otra animación Se está moviendo Como lo que son las olas Y tal Y esto nos da Sensación de profundidad ¿Vale? Al margen de que esto No le he puesto color Y se ve transparente Por el fondo Pero eso ya Es problema mío Y las nubes Que van como muy rápido Pero bueno Que ya os digo Que esto Ya cada uno Quede pure Pero la idea Es esa Así que Paso a despedirme Chao chao